Vinora Guerra, Presidenta del Patronato de Cruz Roja, Delegación Reynosa. ¿Qué actividad está realizando ahí en la Cruz Roja? Bueno, ahorita importante es que estamos teniendo un acopio para nuestros hermanos de Veracruz y de Matamoros, también que desafortunadamente ha sido bastante limitado. Entendemos cómo está la situación, además todo el mundo, pues no sabemos si nos va a llegar aquí también a nosotros y parece que ya se ha prolongado mucho estas desgracias en toda la República. Yo sé que la generosidad del pueblo de Reynosa sigue siendo la misma, lo que pasa es que estamos viviendo una situación difícil. Sin embargo, vamos a estar todavía toda esta semana recaudando víveres, ropa para Matamoros, para Veracruz. No, porque no nos lo permite la aduana, pero ya saben ustedes todos los productos de abarrotes, no perecederos que se nos solicita todos los productos para aseo de las casas y aseo personal, pues les agradecemos mucho su confianza, que nos los envíen para poderles hacer llegar el favor a Veracruz de Reynosa. ¿Cómo está el apoyo de las personas hacia la Cruz Roja? Como te digo, que ha sido un poco limitado, probablemente por la situación que no ha parado en todo el año de estarse pidiendo ayuda para diferentes estados y municipios, y pues la gente también está temerosa de que en un momento dado ellos vayan a padecer esto mismo. Pues todavía hace unos días estábamos esperando que en estos días nos llegara otro huracán o tormenta, parece ser que nos volvimos a salvar, algo debemos de tener, bueno, que nos hemos salvado, y bueno, todavía nos queda más de dos meses de posibilidades de que algo nos pueda caer. Pasando a otro tema, ¿cómo va lo del nuevo cuarto del... El rayos X. Bueno, ya está terminado el cuarto, ya está en el proceso de la instalación del equipo del ingeniero que está instalándolo, ya empezó desde fines de la semana pasada, que se hizo toda la instalación que él requería para poder empezar. Lo que pasa es que es un aparato grande y con muchos... pues con mucha necesidad, son inclusive el ingeniero y dos técnicos los que están haciendo esta instalación con mucha precisión y mucho cuidado, que esperemos ya para media semana esté listo.